¿Dónde está mi Ceci, hermosa? ¿Dónde está? Dígina Chichimica. ¡Ceci! ¡Ceci! ¿Dónde está la Ceci? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo doy a Poppy, se lo doy al Poppy la pacha, ¿y usted se lo va a comer, pacha? ¿Se lo va a comer titita Ceci? No, ya no quiere al chucho, le quiere cagar a mamá. ¡No Ceci! No, a Poppy no se la vamos a dar, cómo cree que la titita se la vamos a dar a Poppy, no joda! Cómase sus tititas, no mi amor, ¿El Poppy que se mueva? ¿Con qué moló la pobresita? No le habíamos contado, verdad No, se fue a dormir la osita Se fue a dormir Sí Ya va a venir de otro gato O si no Es que anda estudiando Le damos la pacha a la chucha Anda estudiando O a la gata Mira Ya va a venir O vamos a dar otra chuchita A Toby entonces Toby está en su cuello Sí, mamá Se lo vas a dar a Toby ¿Ah? A Toby le lo vas a dar Mami A Toby Regina El baile de la tacuacina El baile de la tacuacina El baile de la tacuacina Ale ¿Por qué me dice Ale? No me diga papi, pues, hombre Papi, güey Papi, no Ale ¿Cómo que Ale? Ale, no Ale, no Yo quiero Papi Dígame papi Dígame papi Mire A la abuelita Dígale A la abuelita Dígale Abuelita Osa Dígale Osa Osa Dígale Mire Mire, pues A la abuelita Dígale Osa Dígale Osa Osa Abuelita Osa Así Dígale Y a la que tiene allá en Tacachico Dígale Tita Tita Mire, pues Tu pelo Quiere comer, mami A ver Diga, mami, pues Diga, mami Mami Diga, mami Diga, mami Papi Papi Cachetito Papi Dime papi Cachetito Dime papi Ale Ale, ale 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 ¿Cómo que ale? Cachetito No, no, no ¿Te gusta el caballo de tu mamá? Sí, mire Ese yo se lo fui a comprar a su mamá No tenía pelo Su mamá era pelón Igual a usted, mire Entonces Cuando éramos novios Hacía Mire Princesa Había un caballo muerto Allá donde vivíamos Entonces Nadie lo fue a recoger A los días, mire Le moché la cola al caballo Y se lo puse a su mamá Aquí, mire La cabeza Chijuina Aquí, ve Aquí se lo puse Entonces Y le eché pegar loca Y la mamá ya tiene pelo Aparte de eso Se lo lavé con jabón Rinzo y lejilla ¿Va? Sí, nada ¿Por qué cree que Regina? A por la mamá cuesta el pelo a Papi ¿Por qué cree que tenemos Vamos a a Papi A Papi le vamos a quitar el pelo Y le vamos a dar a Chijuina Regina Regina Vende tomates En la calle Sáquela la lengua Sáquela 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 la lengua La abuelita Abuelita se tira Ventoso Mi mami Se tira Pestoso La regina Se tira Oloroso Los de mi papi Son monstruosos Es la canción Es la canción de pedo Está loco Regina Sí, está loco Regina Sí, está loco Es que la regina comiéndose la cosa A ver Que ve la narizota Ya se la anima Por querer levantarla Mira Ya se la mantiene Más un poquito Más Púyale a la nariz ¿Qué pasó? Sí, hija Púyese ¿Qué pasó, mi amor? Púyale a la nariz Sí, mi amor No sé No, deja de fregar a la niña No, vaya a pelear A ver A ver A ver, enséñame la camisa, reina A ver, enséñame la camisa A ver A ver Ven, ven, ven Ven, comi Comiéndose usted